Este video es patrocinado por Hey Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Pues la digitalización del dinero en efectivo cada día se está haciendo más presente. Y este tema ya lo hemos hablado también obviamente en este canal. Y también le vamos dando seguimiento como la CBDC, en este caso no voy a hablar de la CBDC, vamos a hablar sobre la aplicación nueva que está sacando el Banco de México, o sea Banxico, que obviamente este es el primer paso para la adopción de una CBDC en los pocos años que viene cocinando este tema. ¿Y por qué es mayor importancia? Claro que es una mayor facilidad para pagos sin complicaciones y sin tantas trabas, pero obviamente aquí si sigues este canal te hemos explicado cuál es el pago para que todo se está digitalizando. Y el pago es que tengan el control absoluto de tus finanzas, de tu vida y de tu vida entera cotidiana y pues más que nada personal. Y vamos a explicar qué es lo que va a pasar. Quédate en este canal, quédate en este video si te interesa este tipo de temas y si quieres ver otra perspectiva o obviamente si no sabías que tiene Banxico una nueva modalidad sin necesidad de tener una cuenta bancaria para que te hagan transferencias tipo SPAY. Suscríbete si no lo estás, comenta, dale a la campanita y dale like para que nos puedas ayudar que este canal crezca cada día más. Vamos al asunto importante que vamos a hablar el día de hoy y se llama la aplicación DIMO. No sé si ya la habías escuchado o no, pero ya está teniendo más adopción de las instituciones financieras y también de las instituciones bancarias. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta nueva app o esta plataforma que Banxico está teniendo para la mayor adopción. Sobre todo los ciudadanos y la digitalización que es inminente que vaya a pasar. ¿Qué es DIMO y cómo funciona la nueva plataforma de Banxico para hacer transferencias bancarias con el celular? A diferencia que ahorita estamos acostumbrados a hacer transferencias vía SPAY, nada más necesitas ya sea compartir tu cuenta bancaria o tu número de tarjeta o tu clave interbancaria. Tienes que tener uno de esos tres datos para que te puedan hacer la transferencia y obviamente puedes ver qué banco le va a saber hacer dicha transferencia. ¿De qué es efectivo? Sí, pero no todos, no todos los ciudadanos cuentan con cuentas bancarias o con algo de una institución financiera para que hagan esa transacción. Y eso ya lo está resolviendo Banxico. Y Banxico que es lo que pues obviamente busca a través de esos pues aquí el artículo que nos encontramos es que para que llegue más inclusión a las personas que no están bancarizadas. Y esa es una de las filosofías que también nació Bitcoin o las criptomonedas que es bancarizar a todo pero darles obviamente la libertad financiera que no te puedan bloquear dicha transacción. Y obviamente Banxico va a tener toda la digitalización y todos los datos pero también va a tener obviamente la opción para que si no le gusta una transferencia se pueda bloquear o ver de qué personaje viene. Para ello Banxico busca a través de BIMO que el uso de efectivo se reduzca. Ahí está su principal objetivo que el efectivo desaparezca porque ellos saben que viene la CBDCs y viene todo el mundo digitalizado y obviamente tiene la competencia que es una descentralización como Bitcoin. Entonces ellos tienen que preparar ya desde ya el terreno pero para que los ciudadanos vayan acostumbrándose a no tener llamado efectivo y ahorita vamos a ver cómo se están acostumbrando. Pero bueno como mencionamos anteriormente lo único que necesitará una persona para llevar a cabo su transferencia electrónica por vía o similar por vía SPAY será nada más un número celular y se acabó. Además de obviar la necesidad de tener una cuenta bancaria o estar relacionada con alguna institución financiera o sea que no necesitas o que evites una cuenta bancaria o que tengas en una institución financiera que estés registrado para que te haga la transferencia. Nada más con que tengas tu número celular te pueden ya hacer una transferencia obviamente con la app o con la billetera que vas a tener que bajar de la app de Banxico. Y posteriormente ahí van a implementar obviamente ya cuando esté la adopción mucho más van a implementar su CBDC y ahí van a tener mayor control de todos los ciudadanos. Que esto se puede evitar lamentablemente se ve que no se va a evitar y es el nuevo mundo que tenemos que estar viviendo. ¿Por qué? Pues ya los bancos están pronosticando el éxito de DIMO pero su adopción requiere de más participantes pero ya hay instituciones financieras e instituciones bancarias que ya están obviamente participando o ya están adoptando la nueva plataforma de Banxico. ¿Y qué es lo que está pasando? Tú recordarás o no sé si sepas que también sacaron una iniciativa que fue un rotundo fracaso que se llamaba cobro digital o sea CODI para que tú desde la misma app pudieras hacer transferencias por vía código QR. Nada más fue un rotundo fracaso ¿Por qué? Porque la implementación fue obligatoria para algunas instituciones con DIMO cada banco decidirá en este momento si lo adopta o no y lo hará a su propio ritmo en fusiones de sus prioridades indicó pues Eduardo Osuna vicepresidente de la asociación. Aquí a diferencia de CODI que fue un rotundo fracaso porque nadie lo usa aquí va a ser entre comillas va a ser que cada quien a su propio ritmo lo van a adoptar pero al pero al ver que las instituciones bancarias de las más importantes ya están metidas. Obviamente los bancos quieren ser más relevantes y no se van a querer dar atrás entonces así no los obligaste obligatoriamente con una imposición entonces ellos lo van a adoptar le van a meter propaganda le van a meter más publicidad para que esta app funcione sí o sí y tenga éxito en todo México. Y obviamente con todo lo que se viene en todo el mundo llámese las CBDC. Pero ¿Qué bancos ya están metidos o qué instituciones financieras ya se han sumado a esta plataforma de Banxico? El primer banco que se sumió en junio del 2023 fue BBVA uno de los bancos más grandes no nada más de México de todo el mundo se unió o fue el primero en adoptar esta plataforma. El segundo que se está uniendo nada más un mes después fue Santander fue Eibanco que es un banco digital se unieron en julio y junio también se unió esta entidad Fintech que se llama STP. Y también Finsus ahorita se está en agosto se está uniendo y muy probablemente se van a unir todos los bancos restantes porque van a ver que van a ser irrelevantes. Y ellos obviamente los van a obligar entre comillas para que se unan pacíficamente y que no sea un rotundo fracaso como fue CODI en este momento que nadie lo utiliza. Y nadie sabe cómo hacer CODI nada más con tu número celular sin necesidad que estés dado de alta en un banco nada más te bajas la app solo te registras con tu número celular nada más. Y te pueden hacer una transferencia bancaria de cualquier banco que venga que obviamente esté registrado que se van a sumar obviamente casi la mayoría a su debido tiempo. Pero ya hay estudios donde dicen que el 96% de los mexicanos que viajan en transporte público quieren pagar su pasaje sin contacto ya sea con una billetera digital o con una tarjeta para que no hagan el pago en moneditas o en efectivo. Entonces la adopción indirectamente ya se está dando en México y si se adopta en el transporte público que es la mayoría de la población que usa el efectivo están del otro lado y ellos también ya lo están diciendo. Es importante porque el transporte público en el mundo entero es uno de los casos de uso donde la gente aprende a utilizar las cosas de manera más rápida y lo adopta sin protestas y sin cuestionamientos. Si esto se adopta también y lo hacen en el transporte público esto ya está de otro lado y sin que tú vayas a hacer una huelga o una marcha o que no ya te metieron la CBDC sin que te hubieras dado cuenta. Pero con tu número celular obviamente ya van a tener prácticamente la mitad de tus datos que compañía con quien hablas con cómo lo haces y qué dinero en esta aplicación qué dinero recibiste de qué persona cuánta cantidad. Y si la app lo usas para hacer pagos obviamente van a ver en qué te lo gastaste, dónde te lo gastaste, qué compraste y qué personas te están también haciendo transferencias más recurrentemente. Hacen una lista de quiénes son tus familiares, tus amigos más cercanos y todo el control. Ahora sí lo van a tener en una sola plataforma. Ese es el control absoluto que quieren buscar los bancos porque recuerden que los bancos existen no para hacer dinero, existen para controlar a la población con el dinero. Pero bueno, esto parece que no hay vuelta atrás y se va obviamente intensificando cada día más, se está agudizando más la adopción de la digitalización que parece que es inevitable. Obviamente le vamos a dar seguimiento a este tema y cuando esté más este rollo en todo el mundo, ya cuando tu abuelita, tu perro, el vecino, lo que sea, ya están hablando o ya están usando esta plataforma es porque ya llegamos a un punto donde las masas ya lo aceptaron. Y en ese punto obviamente vamos a traer en este canal cómo te puedes proteger ante esa situación. Pero bueno, yo los veo en el siguiente video, que pasen una excelente tarde. Los saluda Pumosorio, hasta luego, bye.